...el lanzamiento del proyecto Primer Diagnóstico Participativo, Cultural y Patrimonial del Distrito de San Iquiló. Yo me voy a parar al lado del banner, que esto costó mucho. El banner no es igual con el proyecto porque lo reducimos. Sí, pero bueno, acá al lado, si nosotros nos ponemos acá, esto da como una cosa de marco, por eso lo hicimos. Y además, como una cosa linda de tener el escudo del distrito, de fondo, y los dos arcos, o sea, los dos nombres. El arco de acceso de Kenumá y el nombre de San Iquiló, que está en la estación. Ambos, por más que no sean los dos arcos de acceso, pero los dos son representativos de nuestro distrito. Y este proyecto, que fue pensado para San Iquiló, para la ciudad de San Iquiló primero, en primera instancia, gracias a uno de nuestros asociados estratégicos, o aliados estratégicos, que es el municipio de San Iquiló, se extendió a Kenumá. ¿Sí? Entonces, esto ahora vamos a explicar un poquito cómo es la cuestión. ¿Cómo vamos a poner el pausa? Sí, sí. Bueno, primero vamos a agradecer a todos los que están presentes, a todas las instituciones que están representadas en cada uno de ustedes, y a todos los vecinos, que aunque no están representando una institución, están acá hoy. No está presente el intendente municipal, está la representante Florencia, que es mi representante del intendente, hay autoridades, el Consejo Deliberante, la directora de Cultura, a cargo en este momento, y si me olvido de alguna otra autoridad municipal, me dicen, porque, bueno, siéntanse igual nombrados. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, bienvenidos. Es un agrado haber primero recibido la lluvia, que hacía falta. La lluvia nos lava, nos nutre, y lo veo como un regalo en este momento que estamos iniciando este proceso. Y me hizo recordar que por muchos años yo viví en una isla, en donde lo que más sucedía en ese lugar era llover. Y cada vez que iba alguien a verme, o que se iniciaba un proceso importante, siempre llovió. Durante diez años, cada vez que recibía una visita importante, o no tanto, o se iniciaba un proceso nuevo, siempre, pero recontra siempre, llovía. Y hoy es una señora importante de que haya caído agua. Y es un agrado tenerlo acá, no cualquiera, llega un día como hoy con lluvia a este lugar. Y a iniciar un proceso, a escuchar un momento y a compartir un inicio del proyecto, que como decía Javi, es una oportunidad tremenda para el distrito. No somos nosotros dos, aun cuando hemos estado en la última semana saliendo por todas las redes, y viendo un montón de opciones de difusión, hemos estado apareciendo Javi y yo. Pero somos, en realidad en nuestro proyecto somos siete personas. Somos cinco personas que estamos en físico. Adrián, Pacuí, Fabricio, Miriam. Nosotros dos y nuestros hijos están seguramente mirando de vivo desde lejos, desde Chile, Antonia y Fausto, que nos están ayudando con todo el soporte audiovisual, equipamiento, medios. Que hay momentos en que nosotros, siendo más grandes, no podemos manejar con la fluidez que los chicos más jóvenes lo hacen. Y es tiempo de que cedamos el poder a los más chicos para que nos siguen, para que nos puedan ayudar y echar una mano con eso. Es muy importante. Y este proyecto, al ser participativo, también está cediendo parte del poder precisamente a las personas. Los que acá estamos reunidos, cualquier persona, como los que hoy se han acercado, tenemos la oportunidad y el poder de poder decir un par de cosas respecto a dos elementos que son centrales para el desarrollo de cualquier territorio, que uno es la cultura y otro es el patrimonio cultural. Cuando, como llegamos a esto, sería muy importante hacer un pequeño recuerdo, porque hace un tiempo, no muchos meses atrás, nos encontramos en Buenos Aires, recibiendo el premio de Camila, hija de Pagui, en Feba Cultura, que era un reconocimiento a nivel de la provincia de Buenos Aires a los artistas del territorio. Y ella ganó en una disciplina que por primera vez se hacía presente en esos reconocimientos, que es muralismo. Y en aquella ocasión pudimos, que la acompañamos a recibir ese premio, pudimos escuchar de primera fuente elementos que nos parecieron muy curiosos respecto a cómo se gestiona la cultura en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y empezamos a darnos cuenta de que existen opciones en las que uno podría empezar a desarrollar algunas ideas y poder acceder a fondos que permitieran no solo traer dinero a los territorios, sino que, por sobre todo, poder ser capaces de desarrollar ideas desde los territorios que estén focalizadas en el tema cultural. Y dado que hay mucho interés en que la industria cultural sea potenciada no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que en toda la Argentina. Y a partir de ese momento, se inició todo un proceso de conversaciones con quienes nos reunimos en distintos ámbitos y nos empezamos a dar cuenta que antes de nada necesitamos, como cuando uno va al médico y está enfermo, lo primero que hace el médico es hacerle a uno estudios para poder saber con mayor precisión qué es lo que uno tiene, si es una bacteria, un virus o qué sé yo. Entonces, desde esa lógica, nos planteamos, creo que es muy importante, hacer un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la cultura y el patrimonio cultural en San Iquiló. En los últimos días y horas nos hemos encontrado con mucha gente que no entiende mucho lo que vamos a hacer. Y nos han dicho de distintas formas, quizás que el lenguaje sea muy elevado, quizás que no se está entendiendo lo que es, es un registro, no es un registro, no vamos a hacer una lista de escultores, ni representantes, ni de las artes, ni nada, no es un registro, es un estudio. Puedes dar para un registro, pero va a depender de lo que el estudio determine. Esto es un estudio, es como si nos estuviéramos haciendo algunas placas respecto a cómo estamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hay.